Este jueves en el Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México se llevó a cabo la cena de premiación y clausura de la sexta edición de Clean Teach Challenge México, el concurso de empresas verdes más importante del país, en donde se premiaron las mejores empresas de tecnología limpia. La ganadora del concurso fue la empresa Imatich, una empresa de tecnología enfocada al diseño y manufactura de sistemas de tren motriz para vehículos eléctricos de movilidad urbana. Además se entregaron diversos premios y reconocimientos a varias empresas, reconociendo su impacto social, económico y ambiental, así como su contribución al desarrollo sustentable del país. Dentro de los premios especiales se incluyeron incentivos económicos por parte de Green Momentum y Banamex, así como becas para estudios de posgrado, asistencia técnica y horas de consultoría por parte de diversas universidades y firmas de gran renombre. Durante esta edición concursaron 853 empresas, 662 del interior de la República, principalmente en los temas de reciclaje de 17%, eficiencia energética 11%, agricultura 8% y en el tema del agua 8%.